Con preocupaciones sociales, políticas y económicas llegaron al debate en Tucumán representantes de 14 provincias. Venimos a debatir un sinfín de realidades y cuestiones que nos atraviesan a todos como miembros de nuestra querida Argentina. Las economías regionales es algo que nos está atravesando a todos y nos preocupa y nos ocupa en este encuentro para trabajar el tema de las economías regionales. Están siendo devastados. Ustedes acá en Tucumán tienen una problemática muy similar a la que tenemos nosotros en Corrientes respecto a la producción de limones. Vamos a repudiar también y vamos a manifestarnos fuertemente respecto a este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al 2x1. Consideramos que es un retroceso enorme. ¿La relación con el Gobierno Nacional también se va a... Sí, por supuesto. Por supuesto es un tema que nos preocupa. Nos preocupa sobre todo en los territorios que está gobernando el Partido Justicialista ya que la vara con la que mide el Gobierno Nacional a la hora de asistir con recursos a las provincias es muy politizado, es conforme al color político.